Estoy en la zona de la 5 de mayo en Panamá. Creo que es como el centro de Panamá. Estoy visitando una galería que hace exposiciones mensualmente de artistas panameños e internacionales. Ahorita estamos viendo una serie de obras basadas en lo que sería el macramé, expresión de cómo representar la metamorfosis de ciertos insectos. Lo que me decía la persona que está irresponsable es que el artista es un chico estadounidense, trans, y explora la metamorfosis que se da en los insectos, en todo lo que tiene que ver con la familia de los insectos. Allá miramos una abejita, una hoja de maple y un escarabajo. Los colores son súper vivos, súper interesantes. Bueno, saludos Nicaragua y nos vemos.